Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en un nuevo episodio de Uff, nuestra serie de maíz Oh, que tiene un creeper, tiene un creeper, corra ¿Dónde? ¿Dónde? Antes pregunta dónde él está allá al lado y pregunta dónde Qué buena manera de empezar un video Bueno, como ven Bueno, mientras Felipe arrenda a Pipe regreso Les voy a mostrar Como ven, hicimos una super granja Bueno, terminamos de arreglar nuestra super granja Así, mismo diseño de allá Pum Animalitos, vaquitas Ah, vasquitas, uff, casi que no las tenemos Traje dos Y las procreamos Pipe trajo las dos ovejas, cerditos Y aquí Logramos traer conejos Que ya tenemos varios Porque comenzaron ahora y los procreamos Lo que vamos a hacer hoy Va a ser nuestra sala Nuestro cuarto Nuestra mesa de encantamientos Nuestra mesa sería así Un diamante Mierda, me faltaron Ah, no, sí, son dos diamantes Dos diamantes Y un libro Son cuatro de aquí Listo La tengo Ahora Créeme la sinada Tres libros Esto así Sí Once librerías Yo creo que una parte es más Esperen que siguen saliendo librerías Listo Veinte librerías Lo espero arriba En nuestra zona de encantamientos Por eso lo espero aquí En nuestra zona de encantamientos Quitamos esto ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, claro Sí, aquí está todo Era, ahí, sí En esa, sí Uno más adelante No, ahí está bien Ahí está bien, vea Pues sí Pero no es que no tenemos libros Necesitamos primero que nos coja Lo necesario Vamos a mirar Si ya funcionan los encantamientos Eh, creo que sí Receta de Almata ¿Qué es eso? No tengo Pero que receta de Alma Es que se lo coloque a un pico Mire, receta de Alma Atada ¿Qué es esa mierda? No sé Uf, golpeo cinco en una espada Yo en la espada tengo Uf, aspecto Y mío dos Uf, re bien Yo tengo golpeo cinco Muy buenísimo Voy por, voy por Tiro tres también Espere, espere Voy por, voy por Lapislazuli Voy a poner un nivel más De treinta y tres Tres libros Para hacer dos de una De tres libros Voy a colocar el cofre ¿Dónde quedará mejor? No sé, aquí ¿Ahí? Aquí, mire Listo Bueno, voy a encantar Espere, me averiguo Receta de Almata Espere, me averiguo ¿Qué es la receta de Almata? A few moments later Todo objeto encantado Con este libro Lo conservas después de morir Pero no vale la pena Para un pico No O de pronto No sé De pronto para El diamante Por si lo matan O algo Pero no Porque para eso Tenemos la La tumba ¿No? Ahí queda ¿No? Pero No porque a veces Sí, sí Tiene el inventario lleno Uy, ¿qué hacemos entonces será? Es que lo tengo Y lo tengo en nivel tres Puede que me dé otro encantamiento ¿Cómo puede que pierda mis tres niveles? ¿Me la juego? Sí, ya vale Bueno, recemos para que nos salga algo bueno Cierro los ojos Uf, ¿sonó? Eh, no, no me dio nada ¿Solo eso? Sí, receta de esa mierda A ver, receta de cifón mágico 5 No sé También lo tengo Cifón mágico 5 Venga, a ver Vamos acá Tiene las posibilidades De absorber los efectos De pociones De los enemigos No, eso es malísimo No, no, no Tengo golpeo 3 Ay, ahorita yo tenía Uno re bueno Golpeo 3 A ver Me voy a encargar la espada Ojo Hágale ¿Una espada de diamante? No, pero Una de diamante ¿Y los diamantes dónde están? Ah, yo me los traje Uf, Felipe Tráigame un arco Tráigame un arco Poder 4 Poder 4 Tráigame un arco Tráigame, tráigame un arco Igual tengo 3 niveles más Eso, póngala ahí Y tome Ahí lo tengo Y presteme Hágame un arco Ah, ya me lo hizo Bueno A ver Chan, chan Chan, chan Se fue Ay, rompibilidad 3 No, mucha mierda ¡Pum! Buenísimo Bueno, tampoco Tampoco Venga, pero presteme una espada ¿Aspecto de Infectador? Ay, el diamante Tengo aspecto Igneo 1 ¿Será? Hiperdición de los artrópodos 4 Pero es que ya me quedé sin niveles Entonces vamos a matar Vamos por niveles Vamos por niveles 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 Experiencia Y Hacemos un Junken Un Junken Un Junken El Junken No Tenemos resto de hierro Pero luego Luego No sale nada Nos tienen miedo No Precisa Están cagados Para los creepers Es delirio Aspecto digno El problema es que Para un enderman Sale chillando ¿No? Mierda Me cae Era un guapo Eh, venga Acá una mina ¡Ay! ¡Madre! ¡Qué susto! ¡Ah! 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 ¡Uf! Salté de la silla Me metió en 0 headshot Salté de la silla ¿Se metió? ¿Qué más pichurria? ¡Una araña invisible! ¡Eh! ¡Spawn! ¡Spawn! ¡Corra! 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 ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Corra! 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 ¡No te pego! ¡No te pego rápido! ¡Te pego! ¡No! ¡Ya! ¡Marica! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Casi me mata! Bueno ¿Cómo hacemos ahí para meter? ¡Ah! ¡Qué pichurria! ¡Espera que este mal me... ¡Espera! 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 ¡Espera que es que me... ¡Tengo un maldición! ¡Tengo hambre! ¡Espera! ¡Eso! ¡Dele a esos pichurrios! ¡Ah! Esa esta buenisimo, usted deberia pegarle a una araña, con eso la utilizamos como antorcha. Lo bueno es que ese spawn nos sirve como una gran experiencia, toca no bajarnos, cuidado que tiene aquí uno. Eso, casquele, casquele. A la verga si se ibas. Se fue a la mierda este que me quedó. Me lo peleé. Un niño rata aquí. Un niño rata, mata al niño rata. Este es bono real, ya, ya. No lo quita, quita. Se quedó sin casco, cuidado que no tiene casco. No crees? Cúbrase, eh, eh, escudo, escudo, yo no mato, escudo, yo no mato, escudo, yo no mato. Me voy arriba. Que? Me voy, me voy, le ayudo, le ayudo. Me ayuda. Mira abajo me escudo. Dos FPS. Ya, 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 salvado, salvado. Me va a tocar utilizar la espada de diamante, se me está acabando la de... Estoy usando la de diamante. Pero es que usted la tiene encantada. Sí, no, 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 a la verga, a la verga. Esa mandera la mierda, buenísima. Voy a utilizar el arco, a ver. Con este creeper. No! Dos corazones. Ayuda, me muero. No, no, yo estoy muertísimo. Dos corazones. ¡Uno! Suba, suba, suba. Muy bueno. Eso, plan, 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 plan. Ni más estrategia aquí arriba. Dime, dime, por favor. No, paila, esto se llenó. No, no, suba, no, suba, no, suba. No, pero que no esté tan larga. No, pero que no esté tan larga. Para verga más, ya tengo mucha. ¡Pasa esa su putísima! Uy, no, vete. No, 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 no. Corro, corro. Corro, corro. Coma, coma. Uy, me lo quitó. Yo le iba a pegar y salía borlando. Es para la mierda ese mano. ¡Oh, baila! Corra, corra, lo cubro, lo cubro. Lo cubro, lo cubro. Se murió, buena. Lo mató el fuego, re bien ahí. Uy, pero no me lo robe. Eso, buenísimo. Aguantamos, bien. Hay un enderman, ¿será que vamos? Eso, coma, coma. Recargue, recargue, coma. ¿Quién? Hágale porque yo me quedé sin espada, la verdad. Venga, mira este creeper. El enderman se fue. No, la espada me jota. No, la espada me jota, va. Cuarta. Yo muero, yo muero, yo muero. Voy, voy, corra, 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 solo corra. Ah, mierda, Felipe, necesitas ayuda. No, 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 no. Tuve un enano, un enano. Me quedan 45 segundos No, no, no ¿Cómo la voy a cancelar? ¿Cómo la voy a cancelar? No, es que son muchísimos ¿Cuánto tiempo le queda? 30 segundos Aguante, aguante, aguante que ya me peleo Alenano, ya no hay quien me joda 20 No puedo correr Ya Coma, coma, coma Ayuda Los muchísimos Corra, corra ¿Pero qué es eso? Ayuda, ayuda Ayuda Se lo manda, se lo manda, se lo manda ¿Qué es eso? Miren, miren estos, miren estos Vienen como de 10 A su mierda todos Fue por la espalda Creo que tengo un gripper en la espalda Eh Se quedó quieto, se está congelado Cúrame, cúrame, cúrame Pero se está congelado Porque no se mueve No se, no me acuerdo Uf Se murió Abandonó la partida ¿Pero por qué abandonó la partida? ¿En serio? Sí, rápido, rápido Aparezca Aquí quedó su tumba Mire XPPGamerX Murió El 12 del 3 Del 20 ¿Por qué? A las 18 con 51 horas Vamos a rezar por XPPGamerX No me puedo mover Dios mío Debe poner la partida en negro Es un momento triste Ha muerto XPPGamerX Uf, puta ¿Morí por un gripper? No, pero es que hubiera visto Le metieron una violada Eh, pero Callao, callao, callao Ha muerto mi compañero XPPGamerX Las palabras Un minuto de silencio Por favor Creo que me sacó Un minuto de silencio Vamos a rezar Por XPPamerX Aquí Oh, Dios mío ¿Por qué? Era tan joven Tan feo a la vez Ah Estrenando skin Y murió Ah, no puede ser Vamos a llorar Ah Pero ¿Por qué? Porque, bueno Iré, eh Haré el spawn En honor a XPPGamerX Voy a hacer una lápida En su honor Está abriendo el powerpoint Pero ¿Qué? ¿Cómo podemos hacer lápidas? Que eso es otro mod Voy a hacer una lápida así Una tumba suya Por la muerte del día de hoy No No sé si se cerró No se cerró No se cerró Completamente O se lo me sacó el juego Pero es que se Como Es que hubiera visto Se quedó quieto Y le pegaron una viola 6 horas later No hay que dejar el video Igual ya hicimos La meta era Pues la meta era Ser encantamiento Ya lo hicimos Ya Y peleamos en la noche ¿Cómo? Ya sí Pero no me puede No puede estar ahí Para despedirme Pues dice Adiós Y ya Que sí Que despida Espera Espero que estudian A llegar a los 30 Cuatro mods De 7 Es que tenemos muchos mods Y no hemos utilizado ninguno El El corail Que es el que Acabamos de mostrar Que este se murió Con la tumba Qué buena Qué buena manera De enseñar un mod El del martillo Ahí ya van dos Y tenemos Un poco de mods Ah bueno El de las puertas De que se abren las dos Ahí hay otro mod El Hammer El Hammer Por eso el Hammer Teme el de los martillos No Hola Señor También el de El de los mods Que aparecen Ah sí Su madre Ya nos faltan poquitos Tengo el me Tengo Estoy entrando 7 7 Tengo el arco Más roto Ahorita Ahorita Si moro un poquito Porque siempre se entra muchísimo Tengo el arco Más El mejor Arco De todos Ah pues entonces No se ve Bueno me despido Despida O hago otro encantamiento Ay no El encantamiento ahorita Con la spa Y venimos Y ojalá salga por ahí Más visión de artropos Y eso es Ya que nos bajamos Ese spa Bueno Vamos a despedirnos aquí Con Con Pipe Con la tumba Con la tumba Que como Como siempre Despidiéndome con Pipe Eso Adios Adios Casi que no Casi que no Ah se está haciendo de noche Hora Por favor Y A Más Más